Si ya le dije yo que creo que es Gigi, ¿y por qué? No hay la fe, no hay la hoja Capare, ya perdimos Ya perdimos, cuesta su vida, corre, corre, corre Corre, corre No, 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 espera, espera Capare What? Qué pido Paz, démoslo te da No, no, qué imbécil, me olvidé Pues aquello ya no sé, hombre Ok, espere, espere, espere Gente, hoy le onda que nos quiere cagar Aquello ya no sé con esto A ver, chicos, a ver, déjenme explico ¿A quién paga más? Mori vio a dos Gigi, ok El impostor solamente No, vio dos Gigi Se puede disfrazar de inocentes Ajá, ahí dijo que vio dos Gigi, o sea, a las dos nos vio El impostor solamente se puede disfrazar de inocentes ¿El impostor no puede disfrazar de sí mismo? No, no se puede disfrazar de sí Es el mismo oso O sea, sería el mismo puesto No, el problema allí es que ella dijo que primero vio a una G y no sé dónde Y después...